Esto es SK hasta morir, se la voy a dedicar a Carlitos, probablemente a Carlos Dorantes, a mi hijo. Venga, canción dedicada a todos los que traemos el SK en las venas, la única música que habla de igualdad, de tolerancia y de respeto. SK, quiero bailar, día y noche sin parar, tocando SK, voy a seguir tocando SK hasta morir, bailando SK hasta el final. SK, quiero bailar, día y noche sin parar, tocando SK, voy a seguir tocando SK hasta morir, bailando SK hasta el final. Y eso es el corazón. ¡China, China, China! ¡Papá! ¡Papá! Tanto tiempo y aquí estoy, a muchos otros yo vi caer, pero la vida me ha enseñado a ganar y también perder. Desde hace mucho escucho SK, siento que encuentro la libertad, en su momento yo partiré y moriré tocando SK. SK, quiero bailar, día y noche sin parar, tocando SK, voy a seguir tocando SK hasta morir, bailando SK hasta el final. SK, quiero bailar, día y noche sin parar, tocando SK, voy a seguir tocando SK hasta morir, bailando SK hasta el final. ¡Sí! Ya de fin de semana y de trabajo me olvidaré, bailando con toda mi gente, con todos yo brindaré, bailando SK, bailando SK toda la noche, oyendo a los SK, tal, like, la Aurelia, quien del Mondeje, a los bien negros y de pi, pi, pi. Ven baila conmigo, hagamos un carnaval, que nadie se quede parado, vamos todos a bailar SK. SK, quiero bailar, día y noche sin parar, tocando SK, voy a seguir tocando SK hasta morir, bailando SK hasta el final. SK, quiero bailar, día y noche sin parar, tocando SK hasta morir, bailando SK hasta el final. Día y noche sin parar, tocando SK. Día y noche sin parar, tocando SK. Muchísimas gracias a Titanium, gracias a Rodrigo por habernos traído.